El deporte de un juego Y no quiero Hay personas que detienen Me escuchan todos sus versos Yo ya no creo en esta historia Yo ya no creo en el gobierno Nada no va a pasar Todo seguirá igual Yo no quiero esperar Y que no salen un día más Y que no salen un día más Y que no salen un día más Y que no quieren confundir Al lado de la viejo Que no ayudan a hacer esto Siempre con la misma falta de esperados Y que no salen un día más Y que no ayudan a hacer esto Siempre con la misma falta de esperados Y que no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te levantas temprano, comenzas a escribir Esas lagas mentiras que al pueblo le vas a decir Yo nunca te creí nada de lo que vos decís Ahora entendí todo, lo haces para poder vivir Para poder vivir Hasta cuando tendré que soportar esta mierda de vida que nos dan Hasta cuando tendré que soportar esta mierda de vida que nos dan Que nos dan Te levantas temprano, comenzas a escribir Esas lagas mentiras que al pueblo le vas a decir Yo nunca te creí nada de lo que vos decís Ahora entendí todo, lo haces para poder vivir Para poder vivir Para poder vivir Para nadar 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 Hasta cuando tendré que soportar esta mierda de vida que nos dan Hasta cuando tendré que soportar esta mierda de vida que nos dan Hasta cuando tendré que soportar esta mierda de vida que nos dan Pero, puede ser que no Ellos no perdieron su tiempo Siempre busca sexo Tan roca sin monro No le importa ni su vida Ya no vais a contarIS Para esta loca panquita se arroba a todo el dolor de corazón Puede ser que soy burbeta, puede que me quiero, puede ser que no Ella no perderá su tiempo, siempre busca sexo, drogas y patrón No le importa ni su vida, ya no hay salida sin menos solución Para esta loca panquita se lo mataron todo el corazón Para esta loca panquita se lo mataron todo el corazón Para esta loca panquita se lo mataron todo el corazón La época panquita se lo mataron todo el corazón No lo intenté, no lo intenté pero no lo intenté En la época, en la época, la época, la peña A la época, la época, la época, la época Los hijos en el callejón, mirando a la gente pasar Diciéndole que no es un sueño, que eso es la realidad La muerte se brinda sus ojos La muerte se puede pasar, eso demuestra el sabidurio La muerte se puede pasar, eso demuestra el sabidurio El suspirazo, el llanto, mucha broca y soledad Condenados los tan solos, pero nunca se caerán Ellos pasan los días, y vos no sabes vos La muerte se puede pasar, eso demuestra el sabidurio La muerte se puede pasar, eso demuestra el sabidurio Noches frías en la ciudad 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 Dice lo que pasó Pensándolo bien Va a ser mejor Que te vayas a la puta que se falló Porque yo No soporté Que vos me trates Como vos querés Porque yo No soporté Que vos me trates Como vos querés Y Y Y Y Pensando en lo que va a ser mejor Que ya me olvide un poco de vos Pensando en lo que va a ser mejor Que te vas a trazar la puta que te parió Porque yo no soporté Que vos me trajes como vos querés Porque yo no soporté Que vos me trajes como vos querés Yo no lo soporté Porque yo no lo soporté Porque yo no lo soporté Porque yo no lo soporté Yo no lo soporté Porque yo no lo soporté Y nadie al lado que te pueda ayudar La gente dice que estás a mirar Pero dice que hoy te estás matando Oh, 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 oh Que no olvidas, que tomas el último trago, que gracias al mar te estás ocultando Te mataste en un día, donde nada te importaba más Que distinta era tu vida, que no tenías nada para valorar Nada para valorar, nada para valorar, nada para valorar Te mataste en un día, donde nada te importaba más Que distinta era tu vida, que no tenías nada para valorar Nada para valorar, nada para valorar, nada para valorar Te mataste 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 La, 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 la. No hay nada para hacer 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 ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! Ellos dijeron suena control, pero no lo quisimos de la tumba Dijeron, viviendo a la expresión, la gente se río, la prensa enloqueció ¡Oh, oh, 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 algunos libros son! ¡Oh, oh, 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 los hígas trajo y el descontrol total! Es una vida, mis amigos no pudieron entrar, empezaron un día Pero no se echarían igual el carotel, no tenemos que jugar con la ley Quieren asegurar la diversión ¡Oh, oh, 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 ya lo hemos hecho mal! ¡Oh, oh, 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 como el total sobre esta cancilla! Dijeron, la luz, la destrucción, cuatro lima, cuatro centros a dos Dijeron, eso que quería ser, más tarde nos preocuparemos Oh, 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 nunca entenderé Oh, 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 control total y ajo de me levanta Yo me pido que sea 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 Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!